Vecinos de la zona central en Cochabamba se llevaron un tremendo susto el día de hoy cuando un vehículo NOA comenzó a arder. Esto ha ocurrido en un lugar donde estaba cargando, a parecer a metros de un surtidor reitero en la avenida Ayacucho, esto es en Cochabamba. El incendio ha provocado esta zozobra, vea usted, el vehículo NOA se incendió cerca de este surtidor, ha ocurrido a las 6 de la madrugada. El motorizado se ha convertido prácticamente en una antorcha, el fuego era incontrolable, efectivos de bomberos llegaron hasta ese lugar y procedieron a apagar las llamas. El siniestro se ha registrado a metros de un surtidor, eso puso más en temor a los habitantes de la zona, más de 8 mil litros de agua fueron utilizados para controlar el fuego. El vehículo transportaba aparentemente gasolina en bidones, el auto como usted puede imaginarse ha quedado calcinado. ¡Qué terrible y tremendo susto que se han llevado las personas que se encontraban en este lugar! ¿Pero qué han señalado desde este surtidor? ¡Escuchen! Parece que tenía una bomba adaptada hacia el turril. 5.50 ocurre la explosión. El conductor cargaba gasolina en su motorizado en esta isla, una chispa ocasionó que el auto comience a arder. Posteriormente fue empujado varios metros, ahora el lugar ha llegado ya personal de la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder precintar esta estación de servicio. Nuestro trabajador ha efectuado el cargillo correspondiente al ingreso del combustible y lamentablemente vemos que en un momento de esos ocurre una explosión al interior del vehículo. Eso es lo que ha ocasionado el inconveniente. El vehículo está calcinado totalmente pero tenía una bomba adaptada, estaba ya adaptada, acondicionada con una bomba y una manguera. Aparentemente cargaba al tanque, ¿no? ¿Se puede evidenciar y está a través de cámaras también? Si se ha evidenciado, hay una vulneración del sistema, eso vamos a investigar más, ¿no? Una vez que ocurre la explosión, el trabajador que tenemos nosotros procede a retirar más bien de forma rápida y oportuna la manguera del dispenser y procede a ingresar a ambientes de la estación para sacar a extintores. Con mucho asombro y espanto de que hay una persona de sexo masculino que está, se podría decir, trasladando, empujando turriles, presumimos, con combustible. Hay dos personas que están siendo investigadas, una mujer que es la acompañante de este conductor y otra persona de sexo masculino que es el trabajador en esta estación, quienes han sido trasladados hasta la policía para que presten sus declaraciones. Se la ha llevado a la FEC, se la ha remitido a un acompañante del vehículo y también a la persona que estaba cargando la gasolina del vehículo. ¿Cuántas personas estarían aprendidas? Dos personas. Está presentando a la estación de servicio para fines investigativos y ver el grado de complicidad que va a tener la estación. El hecho ocurrió a las seis de la mañana de hoy martes. A ver, los bomberos llegaron pero poco pudieron hacer tomando en cuenta que el fuego había consumido prácticamente todo en ese motorizado. Y vi que ya estaba incendiándose. Hemos procedido a la mitigación al enfriamiento del mismo. Este trufis salía del surtidor que está ubicado en la avenida Ayacucho. A metros nada más mire cómo quedó. Los vecinos indican que ardió en llamas en cuestión de segundos. Dentro del motorizado podemos observar gran cantidad de bidones de plástico que han quedado totalmente consumidos por el fuego. Se presume que este motorizado trasladaba combustible. Creo que ha salido el surtidor, el cargador de combustible y ha quitado una chispa, algo así lo ha afectado. Tanta era la llama que hasta el árbol lo ha afectado. ¿Se vio quiénes estaban conduciendo? No, solo vi que el auto ya estaba todo completamente tapado con llamas. Ha llegado personal de bomberos de la policía boliviana hasta el lugar para poder aplacar el fuego de este vehículo. Sin embargo, se desconoce todavía el paradero de las dos personas que estaban a bordo del motorizado. Lo de atrás empezó a incendiarse, después empezó adelante, adelante y se quemó todo. Lo único que se salvó es el motor. Nada más. El motorizado quedó a metros nada más de este surtidor, pero a una cuadra de distancia quedaron dos turriles y también bidones en el lugar. Todavía esto está siendo investigado por la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. Se pudo observar en el interior material combustible que presumiblemente sean bidones que hayan contenido combustible, gasolina, 10, etcétera, o un líquido combustible. ¿Se han visto varios bidones, incluso, y turriles que están regados por el lugar? Sí, sí. Efectivamente, por entrevistas informales se tiene de que este vehículo habría sido empujado hasta este punto. Hay una persona que ha sido ya trasladada hasta instalaciones policiales para prestar sus declaraciones como testigo. Se trataría de uno de los trabajadores de la estación de servicio.